Hola, ¿cómo están? Soy Camilo Romero, gerente de producto y marketing para monitores de Samsung en Colombia y hoy quiero presentarles nuestro portafolio Odyssey para gamers. Entonces, aquí digamos que tenemos todo nuestro line-up, contamos con nuestro Odyssey G3, que es un producto gamer de entrada, es pensado para llevar las mejores especificaciones al consumo masivo, o al segmento masivo. Aquí contamos con una resolución Full HD, tamaño de pantalla de 24 o 27 pulgadas y una tasa de refresco de 165 Hz, que es una tasa de refresco muy alta para este segmento. Además de eso, contamos con un tiempo de respuesta de 2 milisegundos y contamos con un diseño sin biseles y el stand que es ajustable en altura y pivotable o girable. Posteriormente podemos contar, ya para ese consumidor gamer más especializado, contamos con el Odyssey G5. La diferencia principal entre G3 y G5 es la resolución. Aquí en G5 contamos con una resolución QHD, que es aproximadamente 1.7 veces la cantidad de pixeles que tiene la resolución Full HD. G5 está disponible en 27, 32 y este que vemos acá, que es la versión alargada de 34 pulgadas. Este producto tiene 165 Hz de tasa de refresco y un milisegundo de tiempo de respuesta y está pensado para aquel gamer que ya jugó en un monitor, que ya se dio cuenta lo que le puede ayudar en un monitor en sus partidas, pero que quiere dar el paso siguiente para poder apreciar mucho más detalle del juego. Luego aquí contamos con nuestro portafolio OLED para gamer, Samsung OLED. Contamos aquí con el Odyssey OLED G8, que es un producto que ya está pensado para aquel consumidor que ya no está jugando tanto por divertirse, sino que ve el tema gamer como su forma de vida. Aquí contamos con un tamaño de 34 pulgadas, con unos colores muchísimo más vivos, unos negros muchísimo más profundos y además contamos con 175 Hz de tasa de refresco. Pasamos de 165 a 175. Y lo más importante y realmente lo que hace diferente e icónico a este monitor es su tiempo de respuesta. Recordemos que G3, G4 y G5 tienen un milisegundo, pero este tiene solamente 0.03 milisegundos, que realmente hace que sea muy rápido. Pero como en Samsung no nos conformamos con ser solamente rápidos, queremos hoy presentarles al más rápido de los rápidos. Queremos presentarles a la joya de la corona de nuestro portafolio Odyssey. Hoy estamos presentando el Samsung Odyssey OLED G9, que como les venía contando, realmente está diseñado para aquel consumidor que quiere sacar lo máximo de lo máximo a su máquina. Contamos con una pantalla de 49 pulgadas en resolución dual QHD, siendo este el primer monitor OLED con este tamaño y esta resolución a nivel mundial. Como pueden ver, los juegos se ven con un detalle increíble, los textos se ven como si estuvieran impresos. Esto realmente se obtiene gracias a la combinación entre la tecnología Samsung QD OLED y además esa resolución tan espectacular que tiene este monitor. Además de eso, contamos con un tiempo de respuesta de solamente 0.03 milisegundos, una taza de refresco de 240 Hz y además una serie de puertos que nos permiten ser multiplataforma. Contamos con HDMI 2.1, DisplayPort y tres USB-C. Si me acompañan por acá o por atrás, vamos a ver algo que también hace icónico al monitor, que es su diseño. Contamos con un diseño muy delgado, un acabado metálico y nuestro Eclipse Lightning, que va a permitir que nuestro monitor se pueda insertar con el setup gamer de la manera que cada jugador lo considere. Esta eliminación que ustedes están viendo acá es totalmente personalizable y le da un toque sofisticado, pero de vanguardia a nuestro monitor para hacerlo quedar en su setup de la mejor forma posible. Gracias por ver el video.